Hola viciados, muy buenas a todos, hoy vengo a hablaros de Naravi un juego de 3 a 5 jugadores a partir de 10 años y con una duración estimada de 10-15 minutos bien, vamos a ver lo que nos trae la cajita en primer lugar tenemos un reglamento plegable, pequeñito y como podéis ver las reglas son mínimas a continuación tenemos esta bolsita que tan solo contiene una piedra de color negro vale, aquí tendremos el taco de cartas y tendremos cartas de diferentes tipos la carta de puntuación, cartas de piedras blancas y negras y cartas de condición con un texto escrito en ellas y por último tendremos unas funditas pero estas funditas no tendremos que utilizarlas para enfundar las cartas de la forma habitual ahora lo veréis bien, veamos como se juega bien, la preparación es muy sencilla tendremos que ir poniendo cartas de condición recordad que son las que tienen en el texto espalda con espalda con las cartas de piedra que son estas, vale, dentro de las fundas de esta manera tendremos por un lado piedra con número o sin él y por el otro lado condición de acuerdo, así que en este caso las vamos a ir cogiendo aleatoriamente y vamos a poner texto y piedra vale, así y texto y piedra en función del número de jugadores que seamos tendremos que dejar ciertas cosas fuera por ejemplo, para tres jugadores tendremos que quitar piedra negra, piedra blanca y el número 9 y tres cartas de condición que aleatoriamente todo esto se quedará fuera de la partida las cartas que se conservan tienen que estar todas enfundadas con una condición detrás vamos a poner la carta de puntuación con la piedra del cero en el centro de la mesa vamos a barajar todas estas cartas de piedra y le vamos a poner 4 a cada jugador en este caso de 3 jugadores si fuéramos más jugadores sería de otra manera ¿de acuerdo? así que cada jugador va a tener estas piedras delante de él y podremos mirar las condiciones que tienen debajo pero sólo de las nuestras no podremos mirar las condiciones de otros jugadores ¿vale? Narabi es un juego completamente cooperativo entre todos los jugadores tendremos que ponernos de acuerdo para colocar las cartas numéricas en orden del 1 al 8 independientemente de en qué sentido sea ¿de acuerdo? las cartas sin número bueno, no alteran el orden de ningún tipo podemos tener el 6 y el 7 ¿vale? que esto no nos va a estorbar esto no nos va a estorbar no nos va a cambiar el orden a efectos numéricos cuenta como nada bien, cuando nos llega el turno nosotros ya habremos visto las condiciones de cada una de nuestras cartas así que tendremos que cambiar una de nuestras cartas con una carta de otro jugador nunca podremos intercambiar dos de nuestras cartas ¿vale? una vez hecho el cambio siguiendo las condiciones que vienen en la carta avanzaremos la piedra una posición y le tocará el turno al siguiente jugador es así de sencillo puede darse el caso de que por las condiciones no podamos realizar ningún cambio en ese caso habremos perdido la partida por ejemplo yo tengo este 6 puedo mirar la condición que me dice que puedo cambiarlo con una piedra de número más alto voy a hacer cambios sin tener en cuenta ningún tipo de estrategia ¿de acuerdo? podría cambiarlo por el 8 de Freddy se pondría ahí y el 8 vendría aquí ¿vale? por ejemplo la piedra negra puedo cambiarla por la tercera piedra a la izquierda o la tercera piedra a la derecha ¿vale? pues por la que nos interese pues la podríamos cambiar por ejemplo por el 5 este recordad que no se puede ver las condiciones siempre tendremos que ver la cara con las piedras y una vez que nos han hecho el cambio sí que podremos mirar las condiciones de la nueva carta ¿vale? el resto de jugadores también podrá ver la que le hemos cambiado ¿cuál es la gracia de esto? que las condiciones no nos las podemos decir si no será todo bastante más fácil simplemente podremos hacernos preguntas simples que sólo se puedan responder con sí y no es decir ¿puedes cambiar esta carta? sí, no ¿puedes poner esto aquí? sí, no ¿vale? así de simple pero nunca podremos decir las condiciones concretas de las cartas ¿vale? ¿y qué más condiciones nos podemos encontrar? bueno, por ejemplo cambia esta con una piedra de número impar las cartas vacías a efectos de juego cuentan como carta par pero recordad que no nos estorban a la hora de hacer el orden más cosas cambia por una piedra negra no puedes cambiar esta piedra cambia esta piedra por un número más bajo con un número concreto o superior jugador de la derecha jugador de la izquierda cualquier piedra ¿vale? teniendo en cuenta X jugador X posición X número o X color ¿vale? las condiciones que sean y lo dicho cada vez que hagamos un cambio la piedrita va avanzando una posición ¿qué sucede? si llegamos al 24 a la última piedra y no se ha conseguido pues todos los jugadores hemos perdido también la carta de puntuación tiene un rango entonces en función de donde acabemos pues iremos llevando cierta puntuación si acabamos en 3 turnos pues habremos hecho una partida maravillosa el juego ya nos propone una variante para un poquito más expertos en la que no podemos hablar de ninguna manera y si un jugador recibe una piedra que no pueda intercambiar debe devolvérsela al otro jugador inmediatamente bueno pues seguiremos jugando de esta manera hasta que se consiga tener las cartas en orden vale da igual el sentido y si lo hacemos hemos ganado la partida y la propia carta de condición nos dirá que tal lo hemos hecho y en esencia eso ha sido todo desde Narabi y nada ¿qué os ha parecido? ¿lo conocíais? ¿lo habéis probado? no olvidéis poner vuestra opinión en los comentarios recordad que si os ha gustado el vídeo hacedmelo saber mediante un like y si no conocías el canal recuerda suscribirte para estar atento a más juegos, partidas y mucho más por mi parte poco más así que decir espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego